Bienvenidos a un video en el cual les voy a enseñar a como poder perfeccionar, utilizar de manera correcta el famoso nuevo truco por defecto o como muchos bien le llaman el tiro fantasma. Y bueno muchachos si quieren conseguir diamantes completamente gratis, códigos para Free Fire diariamente y tarjetas de Google Play les recomiendo que vayan a las páginas que les dejo aquí abajo en la descripción donde van a poder obtener esto y más completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es darle click a los botoncitos que dicen abrir que están en azul que son muy claros y esperar de 30 a 60 segundos porque les van a dar tanto sus códigos de regalo como códigos de tarjetas de Google Play y códigos de diamantes. El tiro fantasma es un truco que podemos utilizar en por defecto con el cual podemos matar a nuestro rival de un solo disparo, si si de un solo disparo. No importa con que arma estemos jugando ya sea una escopeta MP40 o MP Thompson o de larga distancia como SCAR, M60, M41, no importa, no importa que arma estemos utilizando este truco funciona en absolutamente todas las armas. La verdad es que no es muy complicado, tenemos que saber pues lo básico y luego perfeccionarlo a nuestro modo y es lo que les voy a enseñar el día de hoy. Y bueno cracks antes de continuar con el video déjenme decirles de que si se suscriben al canal, activan la campanita de notificaciones y siguen las dos cuentas de Instagram que están aquí abajo en la descripción. Podrán ganarse diamantes, personajes, definitivamente pueden llevarse a locos, mascotas, regalos, skins, skins de armas entre otras cosas. Y si chicos, esto es 100% real, no hay trampa ni cardón, muchos dicen que es falso y por eso en pantalla les estoy poniendo como envío las recargas de diamantes. Así, esta es una recarga de diamantes que hice el día de ayer, así que nada, si ustedes quieren llevarse una recarga de diamantes, si quieren llevarse a locos, si quieren llevarse algún premio, algún regalo, si quieren llevarse alguna mascota, algún skin, algún skin de arma, cumplan estos requisitos. Suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y seguir las dos cuentas de Instagram que están aquí abajo en la descripción. Y bueno, para poder hacer este truco simplemente tenemos que hacer dos pasos. El primero es colocar la mira en los pies, así es, colocamos la mira en los pies y el segundo es levantar la mira rápido y bruscamente. Así, rápidamente levantamos la mira y el primer, segundo y o tercer disparo van a ir directamente a la cabeza. Esto pasará siempre y no importa el arma ni la distancia que estemos utilizando. Este truco no es un bug ni nada de lo que puedan temer ser baneados, simplemente es el por defecto. Una vez que nosotros disparamos, el arma nos eleva al cuerpo, al pecho. Pero al levantar tan rápido la mira, lo que sucede es que la bala, en lugar de ir al pecho, iría directamente a la cabeza, ya sea la primera, segunda o tercera bala. Entonces para poder hacerlo simplemente tenemos que utilizar estos dos simples pasos. Primero que nada, apuntamos a los pies y segundo elevamos la mira. Pum, disparo a la cabeza, 100% asegurado. A los pies, levantamos mira y a la cabeza. Pero obviamente podemos perfeccionarlo. Cracks, en el primer link de la descripción les voy a dejar esta aplicación donde van a encontrar sorteos diarios de diamantes, de códigos, de skins, de absolutamente todo. Así que vayan a descargarla, el link se los dejo aquí abajo en la descripción. Ahora bien, para poder perfeccionarlo vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, he visto muchos videos, muchas informaciones falsas, la verdad falsas. Le dicen que la sensibilidad general y la mira de punto rojo tiene que estar al 100, o sea, fijo, eso tiene que estar al 100. Eso es una mentira, la verdad, es mentira. Cada dispositivo tiene una configuración diferente y ustedes tienen que tener la configuración perfecta para su dispositivo. Si aún no han encontrado su configuración perfecta, les voy a dejar aquí arriba unas tarjetitas de configuraciones que yo he subido a mi canal de diferentes dispositivos. Quizá y puedan encontrar ahí su dispositivo y puedan utilizarla. También voy a estar teniendo más configuraciones a mi canal de diferentes dispositivos. Me han estado pidiendo muchísimos ZTE, Motorola, LG, Huawei, más de Xiaomi. Entonces voy a estar trayendo todas estas configuraciones próximamente al canal. Así que ya saben, si no se la quieren perder, suscríbanse y activan la campanita. Y bueno, si su configuración todavía no está en mi canal, pueden ir a YouTube, pueden buscarla o pueden crearla. ¿Quiere que les enseñe cómo crear su configuración perfecta para poder subir de rango, para poder dar tiros a la cabeza? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios que lo voy a estar leyendo a todos y dándole corazones. Y bueno, yo en mi dispositivo, por ejemplo, utilizo la sensibilidad más o menos al 90, la sensibilidad general. Y la mira de punto rojo la utilizo casi siempre en el 87. Bueno, lo demás ahí lo están viendo. Mi dispositivo es un Samsung Galaxy S8 Plus, por si se preguntan. Ahora bien, algo que es muy importante es el botón de disparo. En este caso quiero que vean cómo tengo yo el botón de disparo actualmente. Lo tengo en un tamaño de 30% y una transparencia del 74%. El botón de disparo entre más pequeño, más sensible es. Entonces, si nosotros lo adecuamos de una manera bastante pequeña, entre 30 a 35, y lo ponemos en un lado donde se nos haga cómodo con nuestro dedo, vamos a poder levantar la mira de una manera muy fácil. La verdad, es muy sencillo. Y al ser más pequeño es, de hecho, más sensible. Y a la hora de levantar la mira, directamente no se levanta la mira a la cabeza al primer tiro. Entonces, si ustedes utilizan su botón de disparo, por ejemplo, al 60 o al 40, por ejemplo, yo les recomiendo que lo vayan bajando poco a poco. La verdad, váyanlo bajando de 5 en 5, de 10 en 10. Y bueno, por ejemplo, yo lo estoy utilizando, como les digo, en el 30%. Y la verdad es que me va genial, es bastante más sensible. Y a la hora de subir la mira, me va directamente a la cabeza. Otra cosa que es bien importante, y sé que ya expliqué lo de apuntar a los pies, pero es que tienen que apuntar directamente a los pies cuando les aparezca en el punto rojo. Porque si lo hacen apuntando a la tierra cuando no esté en punto rojo, lo que va a pasar es que la mira se les va a ir al cielo, y van a fallar ese tiro, y los van a matar, chicos. Entonces, para disparar tienen que poner la mira en los pies cuando les salga la mira de punto rojo. Levantan la mira, y pum, disparo a la cabeza, lo matan, tienen ese kill, y ya está. Es sencillo. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado, y sobre todo, que les haya servido este video. Si fue así, no olviden apoyarlo con un me gusta, suscribirse al canal, y activar la campanita de notificaciones, para que si no se pierdan absolutamente nada del canal. Sin más que decir, yo me despido, soy Fer, y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete!